Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este jueves. En el primer trimestre de este año, los delitos de fraude y extorsión en Guanajuato incrementaron en un 18.29% y 513% en comparación con el año anterior, debido a que en el primer trimestre del presente año se abrieron 983 carpetas de investigación por fraude y 118 por extorsión. De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da a conocer que al cierre del mes de marzo, en Guanajuato se abrieron 55 carpetas de investigación por cometerse el delito de extorsión, hasta ahora el número más alto registrado en lo que va del año. Visibilizar a la célula municipal de búsqueda y que ésta funcione para búsquedas en vida y con perspectiva feminista, son las solicitudes de las familias del colectivo Hasta Encontrarte para el Ayuntamiento de Irapuato. Esto luego de que apenas el lunes pasado se presentó a los 22 integrantes del grupo de búsqueda a las buscadoras, que representan a los tres colectivos de este municipio. Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte, refirió que es necesario que los ciudadanos sepan que hay un sistema de emergencias 911 donde puedan pedir comunicación directa con la célula municipal de búsqueda para que se atienda inmediatamente en caso de que tengan un familiar desaparecido. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, comenzó ayer la gira por Washington en la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, pues busca mantener la colaboración para saber de dónde provienen las armas. En esta visita coincidió con su homólogo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien a través de su cuenta de Twitter estuvo informando sobre los avances, entre ellos que su estado contará con una oficina de esta agencia. El lunes, Rodríguez Vallejo adelantó que a esta visita lo acompañaría al fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, quien coincidiría también con otros fiscales de Jalisco y Sonora. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leerlos en zonafranca.mx o de estar pendiente en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te tiene preparada para ti, Bania Jaramillo.